Último minuto RCN Atención, un policía fue asesinado en las últimas horas en Aguachica, Cesar. Según las autoridades, la patrulla atendió un llamado de la comunidad y fue atacada. Álvaro Lora. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un patrullero de la policía muerto y su compañero gravemente herido luego de una persecución policial que realizaran a dos presuntos delincuentes que minutos antes atentaban contra una persona en el municipio de Aguachica. La reacción de la policía al escuchar unos disparos en cercanías del corregimiento del Juncal llegaron al lugar y estos delincuentes abrieron juego en repetidas ocasiones contra los dos policiales, ocasionándole la muerte a un joven de 24 años que recién había ingresado a la patrulla de reacción de la policía del municipio de Aguachica. Las autoridades también confirman que los dos presuntos delincuentes que dispararon en repetidas ocasiones contra los policiales fueron capturados por agentes de la Sijín. El policía empezó a gritarnos que ayuda, 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 que estaba herido, que lo lleváramos a la estación.